El diputado Freddy Mamani el día de hoy ha saludado al presidente Luis Arce Catacora donde le ha mandado un mensaje de felicitaciones por su cumpleaños el día de hoy Luis Arce Catacora cumple 58 años pero como siempre el presidente pues ya nos tiene acostumbrados a pesar que era su cumpleaños el día de hoy muy temprano salió a seguir trabajando porque la verdad que hoy no hay tiempo pues para relajarse hay tantos problemas de Bolivia que solucionara y es por ello que el presidente Luis Arce Catacora desde aquí nosotros también nos sumamos a este saludo le mandamos un fuerte abrazo y que Dios le dé mucha salud y que siga para adelante porque los pueblos aún lo necesitan Ese tema para nosotros está totalmente claro con mucha dureza nosotros hemos indicado que tenemos nuestras normativas desde la constitución política del Estado se tiene un decreto reglamentario de uso de nuestros emblemas nacionales de nuestros símbolos nacionales y también tenemos el código penal que establece también lo mismo y por lo tanto si no se conoce de la verdadera importancia que tienen nuestros símbolos patrios imagínese qué tipo de autoridad podemos ser eso es lo más grave en un momento comprendemos decimos ah sí ya conozco que este es de conozco que el huipala o que esto había sido de esta manera y ahora en otro momento ya se olvida de todo esto imagínese que una autoridad, un gobernador que haya impedido la isa de nuestra huipala está en el decreto reglamentario que indica en la parte izquierda del mástil debe ser izada la huipala y en la parte derecha del mástil debe ser izada la bandera tricolor así establece la normativa y cómo es posible que teniendo esta normativa señor Camacho haya instruido a que no se pueda izar la huipala y peor todavía haya permitido que personal inclusive autoridades tenemos conocimiento que en esto estaría metido por ejemplo un asambleísta de poder quitar, bajar del mástil la huipala eso sí es intolerable y por lo tanto nosotros de la Cámara de Diputados vamos a pedir que se pueda caer con todo el peso de la ley porque acá no es una huipala sino acá es al que se presenta y somos nosotros el pueblo boliviano los pueblos indígenas los pueblos milenarios así que estamos totalmente convencidos y el día de hoy vamos a trabajar inmediatamente en todo este tema para poder indicar al órgano ejecutivo porque ellos están encargados de poder hacer cumplir la normativa y así tiene que cumplirse pues inmediatamente porque siendo autoridad electa no poder cumplir con nuestras normativas imagínense ahí está en el código penal y ahí seguramente consideramos que el proceso sea inmediatamente activada y en función a eso seguramente ya el órgano judicial podrá tener su tratamiento y su veredicto final importante con relación al cumpleaños de nuestro hermano presidente del estado plurinacional de Bolivia a pesar de estar con su cumpleaños nuestro hermano presidente desde muy tempranas horas está cumpliendo con su trabajo lo que sí nos han expresado es que no hagamos mucho protocolo en temas de su cumpleaños sino hemos estado reunidos esta mañana desde muy tempranas horas trabajando y nos han demostrado de que el celebrar un cumpleaños es mejor mostrar al pueblo boliviano trabajando y así creo que nos está dando un gran ejemplo nuestro hermano presidente y es nuestra inspiración de seguir trabajando en beneficio de nuestra patria muchas felicidades a nuestro querido hermano presidente del estado plurinacional de Bolivia un año más de vida y un año más de seguir haciendo patria un año más de servicio a nuestra querida patria eso es lo que quiero expresar a nuestro querido hermano presidente Luis Arce Catacora muchas gracias muchas gracias hay cuestionamientos de la oposición ¿por qué se ha aprobado en la Cámara de Diputados la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas sin el consenso respectivo debido a las protestas que crecen de distintos sectores presidente bueno no sé dónde se generan las protestas no conozco pero nosotros siempre hemos indicado como corresponde se ha querido generar en los hermanos periodistas una especie de decir que acá se está queriendo incorporar algo que está en contra de la ley de imprenta hemos aclarado esto y estamos mandando un documento inclusive entonces por lo tanto para nosotros está claro nosotros ni un proyecto de ley vamos a promulgar o vamos a aprobar en contra de nuestro país muchas gracias gracias presidente